¿Cómo andan todos? Muy buenas Después del triunfo de 3 por 0 esta noche aquí sobre el conjunto de Mazatlán. ¿Qué les pareció el partido? Sin duda que arranca. No sé si cumplieron las expectativas porque como lo esperábamos, lo imaginábamos en Mazatlán. Es un equipo. A ver, les voy a mostrar un poquito. Aquí seguimos en la banca. Aquí me quedo un ratito más. Bueno, aquí estamos. A ver cómo nos aguanta el internet. Aquí nos quedamos un ratito más. Aquí nos quedamos para hacer la conferencia de prensa. Saludos a todos. Saludos, saludos. Saludos. Es que aquí se ve muy oscuro, ¿verdad? Sí, se ve muy oscuro. Bueno, nos regresamos acá donde estábamos al principio. Aquí también se ve muy oscuro, hombre. Bueno, un rato nada más porque aquí yo creo ya no tardan en corrernos. Pero bueno, decíamos un buen resultado, un inicio muy completo, satisfactorio en todos los sentidos. Ahí está mejor ya. Creo que se ve un poquito mejor. Ya el estadio prácticamente vacío y bueno, pues buenas conclusiones las que debe dejar el equipo. Tengo la impresión de que hay ciertas inconsistencias de las que presenta Guadalajara. Y lo decía el propio Marcelo durante la conferencia de prensa. El hecho de que el equipo se quede por momentos del minuto 15, al 30, al 25, más o menos, lo explicaba el propio Marcelo. El equipo arrancó muy bien. En los primeros 10 minutos tuvo dos oportunidades. La más clara, una de huerta. Un remate de cabeza que prácticamente se la estrella a las manos al arquero Biconis. Después, lo que decíamos, el equipo aparentemente disminuye en su ritmo de juego, en el rendimiento. No se lo explicaba el por qué el técnico. Después el equipo vuelve a retomar el control. Empieza a hacer bien las cosas y en los últimos 10 minutos del primer lapso es donde se viene prácticamente todo el vendaval de Guadalajara. Con esos tres goles, el primer tanto, el penal a favor de Chivas. Discutido. Todavía hace ratito revisaba en redes sociales que se discute bastante sobre si fue o no penal por parte de Néstor Vidrio. ¿Qué impresión les queda a ustedes? Yo, la verdad, no he podido ver todavía bien la repetición. Sí, sí, este... Ahí sí me ayudarían, ¿no? Este... ¿Qué les pareció a ustedes? Si hubo o no penal por parte de Néstor Vidrio en esa barrida donde se sanciona el penal. Daba la impresión, inclusive, que el árbitro iría a revisar al VAR. Al final de cuentas se determina no hacerlo. Bien cobrado por Chelo Saldívar. Después el segundo tanto, un golazo. Nos platicaba Dalito Torres, pude platicar con él al final del juego. Dice que le quedó ahí la pelota y de inmediato él se da cuenta que el portero está adelantado. Decide tocarle la pelota por encima y hace un auténtico golazo. Y el tercero, el de Alexis Vega, ¿no? Un extraordinario cobro de una falta que a la distancia también, insisto, todos los tres goles los vimos del otro lado. Pero daba la impresión de que era una lesión importante la de Isaac Grisola. Por suerte no fue así. Por suerte se pudo restablecer, continuó el partido, pero daba la impresión de que había algo serio, ¿no? Y bueno, en el segundo tiempo el equipo baja otra vez su rendimiento ya con el resultado prácticamente resuelto. Tres por cero el equipo empieza a hacer modificaciones. Inclusive hasta se mostró un tanto permisivo con Mazatlán, dándole la oportunidad de generar algunas ocasiones. Llegó a tocar la portería del rival. Y eso, bueno, pues por supuesto que también se hizo claro. Pero entraron algunos jugadores, hubo algunas modificaciones. Llamó la atención que Marcelo le diera la oportunidad. También por las condiciones del resultado, ¿no? Le dio la chance a Sebastián Pérez, el debutante el día de hoy. Que creo que dos minutos que estuvo en el campo lo hizo bastante bien. Sí, tengo la certeza de que es un muchacho que puede dar cosas importantes para el equipo. Lo hemos platicado en algún momento más adelante, seguramente durante la semana, les podremos presentar algunos videos de este jugador considerado en chivas como la joya de la cantera. Es la joya de la cantera este muchacho, le tienen mucha fe. Un muchacho que no le tiene miedo al compromiso con la pelota, sabe qué hacer con el esférico. Tiene una gran técnica individual. Eso es lo principal en este gran jugador que lo hace marcar diferencia. Es un muchacho, lo platicábamos en la transmisión, que se han adelantado sus procesos. Estaba para jugar en la sub-17 y lo metían en la 20. Lo subieron, se quedó en la 20 y se esperaba que diera el salto a Tapatío. Da el salto directamente de la sub-20 al primer equipo. Eso es algo que no cualquier jugador logra hacer con solidez y con, sobre todo mostrando un buen fútbol. Vamos a ver si este muchacho logra mostrar buenas cosas y mostrar consistencia. Que ese es uno de los puntos importantes y claves para que un jugador pueda quedarse en el primer equipo, sobre todo en la posición que él se desempeña, que es volante creativo. Bueno, empiezo a responder algunas de sus preguntas. Me gustaría también saber su opinión de ustedes. Si es este el camino adecuado que debe seguir Guadalajara en la búsqueda de reconvertir a todos aquellos. Perdón, que se han mostrado reacios. Que no creen tanto en este periodo, en este proceso de Marcelo. Y que bueno, ha tenido un muy buen arranque, sin lugar a dudas. Dice José Junior, esperemos no ser un espejismo. Me gustaron los debutos de los cantelanos. El único que debuta es realmente Sebastián Pérez. Que tuvo una oportunidad de gol, incluso una muy muy clara, ya sobre el final del partido. Un disparo que le termina estrellando a Biconis ahí prácticamente ya en el cierre del partido. Buenas noches, saludos. Víctor Manuel Peralta, si es Víctor Peralta, si es mi cuate, espero que sí sea. Si no, igual un abrazo. Saludos, José Armando Jiménez. Buen partido por parte del rebaño, dice Ángel Omar Cárdenas. Melisa Campos. No Cristian Calderón, Play, no. No entendí. Bueno, igual gracias por el comentario. Edgar González, saludos. ¿Cómo viste la táctica del ajedrecista? Sentí que fue más circunstancial que otra cosa. En parte sí. En parte pienso lo mismo también. Mazatlán tiene cinco minutos de terror. Prácticamente metidos todos en su campo. Ahí es donde se aprovecha, ¿no? El penal que yo, insisto, lo vi del otro lado. Vi una repetición por ahí no tan clara. Y, insisto, desde la perspectiva que yo tuve, me quedaban dudas si había sido penal. Por eso les preguntaba a ustedes que lo pudieron ver en televisión, si les quedó la certeza de que haya sido bien sancionado. Después el segundo, un gol de otro partido, de verdad, lo de Lalo Torres, ¿no? Por la forma en cómo le queda el rebote y de inmediato piensa y se da cuenta que el portero está adelantado. Por eso marca ese extraordinario, soberbio gol. Y el tercero también, el de Vega, que también se da después de una falta en parte. Sí, estoy de acuerdo, Edgar, que sí se da un poco de forma circunstancial. Sobre todo la manera en cómo encuentra Chivas los goles, ¿no? Más allá de que Chivas había obtenido dominio, había controlado el partido. Tuvo altibajos también, desde luego, en algunos momentos del encuentro. Pero aparecieron esas soberbias definiciones, particularmente la de Alexis y la de Lalo Torres. Lalo Torres Promotion, saludos, mi estimado. Allá está Los Ángeles. ¿Qué opinas del triunfo de tu opinión? Yo creo que no se le ganó a nadie. Ya tienen que ir con calma, poco a poco se te extraña. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por los comentarios. Pues sí, el rival hoy, ya lo vimos, no mostró realmente gran resistencia. Oportunidades de gol claras de Mazatlán. Solo recuerdo una al minuto 17. De este lado del campo le cometen una falta a Benedetti. La jugada sigue. La defensa es permisiva, no cortan la jugada. Y el número 7 de Mazatlán termina sacando un disparo que pasa muy cerca de la portería de Gudiño. En el segundo tiempo hubo otra. La verdad es que el rival fue... Dejó mucho que desear. La verdad, dejó bastante... Ya perdí mi cubrebocas. ¿Y ahora? Aquí está. Perdonen. Perdonen, es que no encontraba el cubrebocas. Luego no vaya a ser, ¿no? Argenis, un abrazo. Un abrazo, Argenis. Rodríguez, saludos. ¿Qué se siente estar en la banca donde dirige Lea Ñogov? Dice Cárdenas Lázaro. Ah, bueno. Tranquilos. Poco a poco, hombre. Apenas es el primer partido. No hubo tanto fútbol. Fue más gracias a la mala defensa de Mazatlán. Sí, estoy de acuerdo. Dejó mucho que desear la saga del conjunto mazatleco. Saludos desde Tepa. Dice Sergio Revé. Creo que fue todo casi igual que en los partidos del torneo pasado. Lo único diferente fue el rival que no ofreció nada y que Chivas se dio el marcador primero. Hay otra cosa muy importante que también tiene que ver un poco con toda esta situación que estamos platicando. En todo el torneo pasado, Chivas no marcó en ningún partido más de dos goles. Hoy arranca así, ¿no? Ojalá que sea el indicio también de que Guadalajara puede caminar y que puede, si no ser tan avasallante con todos los rivales, si por lo menos ser contundente y ser un equipo que se muestre superior a los rivales. ¿Cómo te parece el partido? Bueno, ya lo platicábamos, tiene que ver mucho la contundencia de Guadalajara y sobre todo ese momento de lucidez y de claridad que encuentran los jugadores entre el minuto 40 y el final de la primera parte. Tácticamente, ¿qué cambios viste en relación al torneo pasado? Es prácticamente el mismo equipo, que juegan con la misma idea, pero que ahora sí se le dieron las circunstancias para que el equipo pudiera tener claridad ofensiva. El equipo sigue presionando alto, sigue intentando recuperar lo más cerca posible de la portería rival, sigue presionando de forma intensa. La idea es buena y la están tratando de llevar a cabo y de aterrizar lo mejor posible. Insisto, lo de hoy hay que tomarlo con cierta mesura, sobre todo por el rival, que no representó realmente una gran dificultad. Saludos, saludos a Luis Rano, saludos a José Luis Espinoza. Si era penal, dice Diego Olmos, bueno, ya me quedo con esa certeza, ¿no? De que si era penal, dice lo mismo Héctor Soto. Si era penal, vidrio le dio una patada a Salívar, bueno, muy bien. Para mí sí fue penal, no acción por el rey de estope, lo mismo dice Carlos López. Análisis del debutante, pues platicábamos un muchacho que promete para mucho, pero necesita consistencia. No de que dé un partido bueno y diez malos, ¿no? Como varios jugadores que han pasado por esta institución y en esa posición. Tampoco se pide que todos los partidos los juegue a máximo nivel, pero sí por lo menos no uno cada diez, uno cada cinco. Porque es un muchacho, insisto, con grandes condiciones. Y ojalá que se decida a mostrarlas dentro del campo. Ojalá que Mier, Chicote, Angulo y Beltrán recuperen su nivel pronto para que hagan un mejor torneo. Bueno, Mier está contagiado. Chicote hoy no fue considerado. Angulo entró un rato. Creo que Angulo es el que más le pesó no haber sido titular. Y Beltrán viene saliendo también de su infección. Entonces, esperemos que estén físicamente primero. Y partiendo de ahí ya puedan, desde luego, competir para algo más. Angulo está preocupado más por su canal que en su desempeño. Pues es que no fue titular hoy. Y creo que lo que mostró tampoco fue para tanto, porque, insisto, el equipo ya estaba un poco con el ritmo bastante muy por debajo de lo que mostraron, sobre todo en el final de la primera mitad. Solo de falta que no baje en los segundos tiempos, sin duda. Alejandro Ancona, buen partido. Me gustó mucho. Estoy de acuerdo. Insisto, falta consistencia del equipo, ¿no? La única forma de comenzar a creer es si el equipo demuestra consistencia. Veremos el próximo fin de semana contra Pachuca. En calidad de visitante de este Pachuca que ganó como visitante también en su encuentro de jueves ante Atlético de San Luis. Adrián, fue un buen partido a secas. Lo que me gustó fue la autocrítica. Sí, Marcelo mostró un buen nivel de autocrítica. Hubo cosas que no le gustaban y lo dejó en claro. Así lo expresó. Ya lo dijo Leaño, convenceremos a los escépticos. Pues ahí van. Le falta gimnasio a Pérez Buquet. Está chiquito y no doy nada. O sea, está chavito todavía. Le falta, sí, le falta trabajar en la cuestión de la corpulencia. El leañismo va, dice Mario Flores. Bueno, ahí va. Ya ganaron. Ganan su primer partido de forma contundente. Mínimo no se perdió contra un rival de bajo perfil. Porque esos siempre nos terminan vacunando. Fueron efectivos en la pelota parada, cosa que no se veía en otros partidos. Buen arranque el que tuvo Guadalajara esta noche aquí en el Estadio Acron. Pero ocupa un poco el conformismo de los jugadores con el 3 por 0 y no buscar más en todo el segundo tiempo. Estoy de acuerdo. Sí, en el primer tiempo el equipo mostró una idea. Y en el segundo, el cuadro, como es toda otra, no quería cambiar la idea. Creo que, insisto, el equipo sí bajó los brazos de forma importante. Y, insisto, hasta le permitió a Mazatlán generar alguna ocasión por ahí que se le pudo haber presentado. Dice, Jimmy, fue penal, Patanota, Saldívar, golazo de Torres y Vega. Así tal cual, como lo dice Jimmy, así es como podríamos resumir sin duda lo que fue este partido, ¿no? Un penal sobre el cierre, golazo de Torres y golazo de Alexis. Después de una falta sobre Brizuela. Luis González, me convencerá solamente con el campeonato y habiendo formas de cómo se ha jugado. Un saludo y feliz año igualmente para ti, mi estimado. Muchas gracias. Entonces, no va a ser fácil convencer a todos. Me queda claro también. Por cierto, yo vi durante la semana que iba a haber protestas y que iban a venir con la camisa tachada de aquí del anuncio de Caliente. Nada, nada, no hubo nada de eso. Y vamos a subir al rato un video para constatar que al minuto 12 que iban a gritar y que nada, hombre. Los organizadores capaz que ni vinieron. Muchas iniciativas también que se hacen en redes sociales, ahí se quedan, ¿eh? Hoy yo esperaba ver una entrada inclusive peor de lo que fue. La entrada no fue buena, pero sin duda que pudo ser mucho peor en función a lo que uno ve en redes sociales, ¿no? Mucho descontento, mucha molestia, mucha inconformidad. Y lo que se vio aquí al menos no coincide con esa parte, ¿no? Ahora también las redes sociales nunca van a representar al total de lo que piensa la afición. Solamente es una pequeña parte. Y bueno, qué bueno que ocurrió así, ¿no? Antonio Palacio, si analizamos. Bueno, qué bueno que sí, que sí lo analizan, mi estimado Froilán Rodríguez. Un saludo. Y el año fue autocrítico. Esperemos que trabajen en esos 20 minutos y el segundo tiempo. Mazatlán tuvo ocho elementos nuevos, pero se le ganó, ¿no? Sí, pues sí. No sé si son ocho en total. Bicones ya estaba, el central brasileño ya estaba. Vidrio, el lateral, los dos laterales ya estaban. De entrada ahí ya. A ver, es cierto, en el otro, en un video platicábamos ocho jugadores nuevos, sí, siete bajas. Pero de los que jugaron hoy como titulares nuevos, solamente Benedetti, Intriago. Uno más. Tres, cuatro, cuando mucho, cuando mucho. Mister Seiya, ¿qué pasó, mi estimado? Un abrazo. Chivas golea, pero qué aburrido segundo tiempo. Se cae el equipo dramáticamente en el segundo tiempo. Dice, no soy tu compadre, soy seguidor, pero igual un abrazo muy grande. Tocayo de mi gran amigo Víctor Peralta, colega también de los medios. Así se siente golear, dice Cárdenas Lázaro. Pues así, disfrútenlo ahorita que se puede. Carlos López, el segundo tiempo, ya que iban ganando por tres, era para que encararan más, para que hicieran más. Sí, para que ya tenían el marcador tres por cero, pudieron haberlo ampliado. Pero como bien lo dices, el equipo bajó su rendimiento de manera considerable. Y me parece que con el tres por cero se conformaron. Don Ayele, dormiré muy feliz, pero aún así no me ilusiono. Bueno, poco a poco. Luis Sánchez, saludos desde Watsonville, California. Un abrazo a Watsonville, California. No tengo idea dónde esté. En California, pues, pero ¿a qué altura? Si más cerca de la frontera o más hacia el norte. No lo sé, pero un abrazo. Hasta California, todo California. Si analizamos, dice, ah, mira, ya mandó el comentario completo. A Maury y Leaño no están mal. El equipo no se desmanteló a más del 40 o 50 por ciento. Esto para Chivas es un punto a favor. El equipo debe entenderse muy bien. Para eso tuvieron una buena pretemporada. Y el equipo, sin duda, creo que, a ver, ante rivales de este nivel, de tan poca monta como el Mazatlán, se les tiene que pasar por encima como ocurrió hoy. ¿Qué? Cuestionable la forma en 10 minutos, como sea. Se deben de ganar estos resultados de esta manera. Ya después se pueden analizar las formas y podemos entrar en el tema de la crítica o la autocrítica como la que ejerció Marcelo. En eso estoy completamente de acuerdo y fue muy, muy, pero muy válido. Dice Oscar García. Yo destaco la contundencia en muchos otros partidos como este. No los ganaba porque no las metía de acuerdo. El equipo tuvo la calidad suficiente para definir en los momentos adecuados. Paciencia, dice Adrián. Habrá que ver contra Pachu con mejor equipo y con mejor técnico, sin duda. Ricardo, no sé cómo se pronuncia, hermano. Espero no cometer un error. Según yo, es Shala. Ricardo Shala o Jala o no sé. Un abrazo. Igual muchas gracias por tu comentario. El primer gol sí fue penal. Bueno, muchas gracias. Chema, para ti, ¿quién fue el mejor del partido? ¿Torres o Alexis? Si tuviera que elegir entre uno de los dos, me quedaba con Alexis porque corrió, tuvo disposición, estuvo a la altura del partido. Pero me gustó más el trabajo de Isaac Brizuela. ¿No? Porque volvió a ser, hoy volvió a ser el Isaac Brizuela que todos esperan ver. El jugador que encara, que va al frente, que va al ataque, que busca el arco contrario, que cierra de afuera hacia adentro. A mí me gustó mucho en lo particular lo que hizo hoy Isaac Brizuela. Antonio Palacios, deben entender... Ay, güey, qué frío está haciendo aquí, eh. Ya en un ratito más, ya nos vamos. Deben entender claramente lo que pretende el técnico. Veo a un Chivas en un tiempo no muy lejano, con una cantera que va a dar de qué bien hablar. Esta cantera trae hambre de sobresalir, estoy de acuerdo. Hay muchos chavos con una gran calidad. Alejandro Ancona, qué bueno que Beltrán se recuperó y pidió jugar minutos. Sabdiel Ramírez, me hubiera encantado que Sebas notara su gol. Desde Javier no ha habido un debut soñado. Fíjate, ¿desde cuándo, no? Desde Javier Hernández no llega un jugador que debuta y marca gol. En Liga MX, por supuesto, ¿no? ¿Cuánta gente entró al estadio ese Fernando Chávez? Creo que hubo por ahí de entre 7 y 10 mil. E insisto, era para que... Si esto estaba... Si esto se hubiera reflejado, de acuerdo, la inconformidad y manifestaciones de las redes sociales, era porque hubieran venido 100. Pero, insisto, las redes sociales no pueden ser tomadas como un auténtico parámetro de lo que piense toda la gran afición de Chivas, ¿no? Que es un mundo de gente. Juan Lemus, Chivas ganó bien, pero necesita por lo menos un refuerzo más. ¿En dónde, mi estimado? Me entiendo que... Que la afición no quedó satisfecha, pero... Sí, sí, este... Sí, creo que le falta otro delantero, pero también, ¿de dónde sacas un centro delantero, no? ¿Desde cuándo Chivas no metió un gol de tiro libre? Buena pregunta. Buena pregunta. Vamos a revisar. Antonio Palacios, no menosprecian al Mazatlán. Como equipo debió haberse preparado en la pretemporada. Chivas lo hizo y no es producto de enfrentar a un medio equipo, sino a su juego bien hecho en el campo. Susana Arevalo, saludos desde Río Frío, Estado de México. Saludos. Eloy Cruz Vega, qué bueno que empiezan bien, ganando su primer partido. Hace más de un año que un mexicano no metía gol de tiro libre. Espero no se vaya Vega. Espero, Chema, que estés bien. Saludos. Simplemente no hay que echar las campanas al vuelo. Estoy de acuerdo. Me gustó el trabajo de Francisco Robles, el Pichas. Los mecanismos en la elaboración de fútbol son trabajo suyo. De acuerdo. Gran trabajo del Pichas. El festejo de Alexis significa que ya aceptó la oferta de renovación. Una cosa es que él haya besado el escudo. Lo hablábamos en otro video, ¿eh? Tengo la impresión de que no está la misma... No está sintonizada en el mismo canal. El besar el escudo, decir que se queda, pero no ha firmado su renovación. Y ya le hicieron una tercera propuesta. Faltó que dijeran fuera a Mauri. Es a lo que vamos. Dijeron que al minuto 12 iba a haber un grito y que toda la gente y no sé qué. No hubo nadie. Insisto, más tarde les voy a presentar el video. Eso decía yo con respecto a la protesta. La visión de Chivas no es así. Vamos al estadio a apoyar. Así es. Luis Puente ya está recuperado. Vi que en sus historias de Instagram compartió que ya está trabajando con su quinesílogo. Y si lo ve físicamente. Sí fue registrado en la Sub-20. Hoy no apareció. Pero seguramente en poco tiempo lo veremos. Poco a poco un delantero con una potencia. Pero que las lesiones no lo dejaron estar a tope en todo el 2021. Gran jugador, gran muchacho. Está grandote. Y con una potencia física, insisto, importante. Sí, hermano Chiva. Dice Guillermo Camacho. Tuvo dos más para el cuarto gol. Pero lo importante es que ganamos y pensar en Pachuca. Desde Houston. Abrazo hasta Houston. Saludos, Guillermo Camacho. Muchas gracias por estar conectados. Hay que apoyar al equipo. Si apoyándolo no responden, entonces hay que reclamar el mal desempeño. Soy Chivas, dice. Y no puedo darle la espalda a mi equipo, querido del alma. Muy bien. Fabricio Alarcón, un abrazo, mi estimado Fabricio. Un abrazo. Gran amigo. Escuchen su podcast, Papel y Pluma, donde platica mucho con directores técnicos. Él es director técnico. Hay mucho que aprenderle. Pónganle ahí, échenle un ojo a su podcast. Yo solo vi hasta el primer gol. No me gustó el equipo. Si en el segundo tiempo jugaron peor, no veo razones para celebrar absolutamente nada. Con el punto de vista, ¿no? Jesús Cardiel, un abrazo. Muchas gracias. Lo del primer tiempo ilusiona. Abrazo, abrazo Héctor Eduardo Topete. Gracias. Gracias, Antonio Palacios. 100% Chivas, ¿de dónde? Yo, no, para nada. No apoyes a los que gritan que Chivas contrate jugadores extranjeros. No, no, no. Esto no pasa por racismo. Esto pasa por tradiciones. No, 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 no sé. Yo, al menos, yo no estaría, yo no, para empezar, yo ni Chivas soy. Los que tienen que hablar son ustedes, los aficionados. Pero creo que no corresponde, ¿no? Los que se están conectando, gracias. Soy Carlos de la, ah, mi estimado, de la virotería. Ahí te vamos a, te voy a caer en la semana, yo creo. Vas a ver, ahí vamos a caerte en esta semana. A ver, cayó un reporte. Cayó un reporte. De esos ya casi no llegan. Yes Reyes, saludos. Saludos. Yes, dice, yo sí me ilusioné. Qué bueno, como debe ser. Ahí está, ahí está, se reportó. Muchas gracias, Yes. Muchas gracias a todos los que se, 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 los que puedan, ¿eh? Este, no es, no es de a fuerzas. Pero muchas, muchas, muchísimas gracias por el, por el reporte. Eh, a ver, eh, Fabricio. Bien, complicaciones a Chapo y al amor se en varias fases del juego, sobre todo en salida. Chapo, en fase ofensiva, muy bien. En fase defensiva, muy mal. Sigue perdiendo muchos, muchos balones. Eh, ya prácticamente estamos llegando a media hora. ¿Saben qué onda? No es por mala onda. Llegamos a más de 400, pero es que tengo que despedirme porque tengo enlace ahorita a las 10 de la noche en el noticiero de, de Claros Portos, Deportes en Claro. Y el camino está largo. Entonces, este, eh, me van a disculpar. No, eh, gracias a todos los que se, se conectaron. Muchas, muchas gracias. Un abrazo muy, muy grande. Eh, los invitamos a que sigan al pendiente de todos los videos que tenemos para ustedes aquí en Fútbol con Cerebro. Gracias por estar conectados. Gracias por quedarse aquí. Insisto, más de 400, 411. Chingado, me quisiera quedar otro rato, pero tengo enlace al rato. Eh, gracias de verdad. Un abrazo para todos. Pásenla bien. También, en un ratito subimos más videos de las reacciones, lo que dijo Marcelo, lo que les decía de la protesta que nunca llegó. Todo eso lo tendremos aquí. Algún análisis de gol, ¿por qué no? Con mucho gusto. Saludos a todos. Abrazo. Pásenla bien. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.